La Feria de la Construcción, Arquitectura y Diseño FICAT 2015 generó un movimiento de 7,6 millones de dólares en intenciones de negocio en un lapso de 5 días de la muestra. Muchas gracias por la visita de Corural. Mi nombre es Najira Cotjiri, de Departamento de Marketing, ahora presente en la Feria FICAT 2015. Estamos con las casas prefabricadas económicas. Las casas prefabricadas económicas construidas con paneles y columnas pretensadas que no se compara a la construcción tradicional. Incluso la garantía que le damos 30 años de vida útil, más que una construcción tradicional. Entonces, entre los beneficios, la rapidez, el costo, el costo de mantenimiento cero. Un sinfín de ventajas que el cliente tiene que aprovechar porque nosotros se lo entregamos instalado. Entre los productos destacados tenemos a los galpones fabricados también de hormigón armado. Estos galpones, como pueden apreciarlo, son galpones construidas también con columnas de hormigón armado y vigas de hormigón armado. Nosotros hacemos la instalación en un tiempo también, en un tiempo récord, que le incluye toda la cubierta, que es con una calamina tropezoidal, que es resistente a fuertes vientos, es económico también. Y, bueno, entre las ventajas más destacadas podemos decir que el precio es relativamente económico a cualquier otro tipo de galpón. Nuestra fábrica central está en la avenida Gumavi, séptimo anillo, ya sobre la avenida Genecherú, número 6030, el teléfono es 342-2496 o al 370-1029. También tenemos nuestras sucursales en la Mutualista, en el Quidor, tenemos en la Trancón, para los que quieran, o están en Pailón, que está en la parte ganadera por allá también. Entonces, ustedes solamente tienen que visitar nuestra página y ahí ve todas nuestras ubicaciones. Estamos mostrando lo último y novedades en Santa Cruz por el tema de vidrio laminado de seguridad y vidrios antibalas. Tenemos un vidrio antibalas con normativa 3A que exige la ASFI para la implementación de vidrios a las cajas de atención al cliente a nivel nacional. Nosotros proporcionamos vidrios blindados para 14 entidades financieras en Bolivia. También trabajamos con vidrios laminados de seguridad, ofreciendo su vidrio para su negocio, para su domicilio o para cualquier uso que usted necesite. El vidrio que nosotros proporcionamos lo aplicamos directamente para blindaje de vehículos. Hacemos blindaje total, chapa, vidrio y todo lo que implica un blindaje de vehículos. Como también, como pueden apreciar, tenemos el blindaje de caja de atención al cliente. Por algún momento necesitan hacer alguna transacción. Nosotros resguardamos la seguridad de su dinero y la integridad de su personal de trabajo. Plenamente garantizado, con una garantía arcángel a nivel nacional y por sobre todo con toda la certificación de la policía boliviana y certificaciones internacionales. Nosotros nos encontramos detrás de la Universidad de Udabol, tercer anillo externo, radial 23, calle número 9. Miren, la verdad que nosotros somos fabricantes del famoso tanque campeón, donde tenemos diferentes medidas, desde 300 litros hasta 20.000 litros. Bueno, este tanque es para uso de agua domiciliaria, que la verdad que todo el mundo debe de tener en sus hogares. También tenemos, contamos con los bebederos para ganado, bebederos, comederos. Tenemos de 250 litros, 500 litros. Tenemos de 2.500 litros, que es un bebedero bien grande. Y bueno, la verdad que estamos también nosotros con precios accesibles para toda la gente. La fábrica la tenemos en el parque industrial y tenemos oficinas de venta en la avenida Uruguay, número 640, al frente del supermercado Fidalga, donde nos pueden adquirir sus productos y ver. FANCESA es el cemento líder en el país, el cemento con mayor participación de mercado en Santa Cruz y obviamente no podemos estar indiferentes a este tipo de eventos, a este tipo de actividades en los que la construcción es elemento central. Bueno, básicamente estamos mostrando los dos tipos de cemento que comercializamos actualmente. El 1P30, que es el que normalmente se usa para construcciones, viviendas. Y el 1P40, que es utilizado ya para construcciones de más exigencia, de alta ingeniería, puentes, columnas, vaciados y demás. La empresa subsidiaria de FANCESA es la encargada de darle valor agregado al cemento que nosotros fabricamos y producimos y a través de Concretec hemos participado y participamos bastante en el rubro agrícola-ganadero, a través de la fabricación y comercialización de bebederos para animales, por ejemplo, la fabricación de columnas para galpones, criaderos de pollos, etc. Entonces, indirectamente estamos presentes también en ese rubro, como FANCESA y directamente como Concretec. El agradecimiento eterno a Santa Cruz por ser el principal mercado de FANCESA en esta ciudad comercializamos el 56% de toda nuestra producción. Para el 2015 pensamos superar la barrera de las 20 millones de bolsas producidas y vendidas en una sola gestión y de esas 20 millones, aproximadamente 12 millones van a estar destinadas a Santa Cruz a lo largo de la gestión 2015. Gracias. 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 Gracias.